Es un producto de las mejores calidades posibles, muy respetado, es un producto que la gente ya de por sí en cierto modo se pone un poquito más seria cuando hablas de él y es algo muy reconocido, un producto que poco a poco, evidentemente el aceite de oliva virgen extra siempre ha sido un producto en valor a tener en cuenta, pero cuando hablamos de esta especificación en los primeros aceites, cuando hay un empuje tan fuerte de tantas almazaras y cuando esto hace tanto ruido y empiezan a estar elaborados de una manera tan fina como están ahora, es algo que toma un protagonismo mayor dentro de la alta cocina o de cualquier cocina que se aprecie. O sea que tú sí has notado esa evolución de hace unos años. Por supuesto, claro que sí. Es que ahora las cosas se hacen mejor, o sea, ahora ya hay más procesos, ahora hay más conocimiento y creo que las cosas se pueden aplicar de una manera más justa y más coherente para que el aceite siga evolucionando en cuanto a sus calidades organolécticas o incluso desde su packaging o hasta su promoción al fin y al cabo. ¿Qué supone para ti ser embajador de la compañía? Pues es un placer, la verdad. O sea, es increíble. A mí esto es lo que realmente me hace sentir muy feliz. Yo vivo fuera de casa durante todo el año. La gente no entiende por qué vengo solo una vez al año, pero es que yo mi vida, o sea, yo es que dedico por y para mi restaurante porque la alta gastronomía es así, te agarra y tienes que llegar a lo mal donde tú puedas. Luchando cada día, son muchas horas, pero lo que representa para mí esto es volver a casa, volver a estar rodeado de mis amigos, de mi familia, pasear por mil linares y esto es lo más bonito que me puede pasar, o sea que muy feliz. El aceite de oliva realmente yo siempre digo que es como una especie de, realmente considero que la gente que lleva la almazara y la gente que consigue estos productos hace un trabajo similar a la que puede hacer un restaurante o un chef de un restaurante de alta gastronomía, hace un trabajo de investigación, de desarrollo, van buscando ideas muy concretas, buscar productos muy determinados, ser diferente al resto. El papel que cumple en Boro el aceite de oliva virgen extra es algo, ya te digo, creo que es el ADN de mi cocina porque está presente siempre en cada uno de mis platos, de mis propuestas e intento ensalzarlo y no manipularlo demasiado porque ya creo que tenemos productos maravillosos precisamente por el trabajo que hacen todos ellos, de afinar maravillas así, de finas, que ya te digo que tienen muchas similitudes con un plato de alta gastronomía, donde tienes que buscar texturas, aromas, densidades, es una locura. Me parece que ya de por sí es un plato de alta gastronomía, prácticamente. ¿Trabajas mucho con el picual o con el pecho? Casi todo lo que trabajo es picual, o sea, es que ya te digo, soy de aquí.